¡Hola YouTube! Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Acompáñenme a este recorrido y pues vamos a irnos a la tienda de Macy's pero esta vez vamos a comprar ropita para bebé. La verdad que uno dice Macy's y automáticamente decimos está caro por el simple hecho de ser Macy's, pero no. Aquí te voy a compartir que la tienda de Macy's también tiene muy buenos descuentos. Es más, ya de adelanto les comparto de que hay ropa hasta de 5 dólares y de muy buena calidad y buenas marcas. Así que acompáñenme a este recorrido por la tienda de Macy's aquí en Estados Unidos. Actualmente mi bebé ya tiene 8 meses oficialmente así que ya era momento de comprar algunas prenditas de invierno pero de paso estábamos viendo ropitas ya fuera de temporada por ejemplo este body que es de short porque ya está cambiando el clima aquí y tiene muy buenos descuentos. Es más, uno puede comprar tallas grandes para el próximo verano 6 dólares. Así que vamos a ver ropitas. Está muy fresca la tela, la calidad muy buena. Y lo bueno de venir aquí es que no hay mucha gente como pueden ver, creo que era la única y pues hay un poco más de libertad para grabar y también pues más espacio. A veces uno va a otras tiendas, hay mucha gente y uno no puede ver con detalle, ¿no? Entonces miren estos politos de 12 meses habían de todos los meses, perdón de 10 dólares lo estaban vendiendo 4 dólares y algo con taxes podría ser unos 5 dólares no solamente tenían politos, tenían shorts porque ya están fuera de temporada pero uno puede comprar tallas más grandes en mi caso compré algunos en talla más grande pero en realidad me estaba enfocando en comprar politos manga larga y lo bueno es que en este estante encontramos pantalones miren estos pantalones como para esta temporada de otoño que estamos ahora todo estaba 5 dólares y la calidad estaba muy buena o este polito de fútbol americano también a 10 dólares pero todo lo que estaba en este estante estaba a 4 dólares y algo 5 dólares con taxes los modelos estaban bonitos y seguimos avanzando nos encontramos con la marca de cartel así que ustedes saben que la marca de cartel a veces es un poquito elevado comprando lo quizás en tienda pero esta vez también tenía unos buenos descuentos yo me llevé bodys porque ya está cambiando el clima y salían como 30 y tantos dólares y al final solo pagamos 8 dólares no sé qué cuánto descuento tenía que pensaba, ahí es exacto, estaba 30 dólares ahora recordándolo y viendo bien este es el que me llevé a casa 30 dólares y creo que pagamos 11 dólares y más el descuento algunos cuando tienen la tarjeta de Macy's tienen un descuento adicional así que fue una muy buena compra que al final les voy a compartir al final que llevamos nosotros a casa así que les comparto estos modelitos la calidad para este invierno también que se viene y si notan por ahí mi voz un poquito afónica es porque me estoy recuperando de la voz de verdad que el cambio de clima me afectó bastante así que estamos en recuperación así que vamos a seguir recorriendo esta tienda y viendo ropita para los más pequeños en la casa como les comenté tengo un bebé y es por esa razón que hago este video para las mamitas que también o papitos que están interesados en buscar o comprar ropa de bebé aquí en la tienda de Macy's tenían unas casacas muy hermosas de verdad para las niñas casacas jean de verdad que está bien bien bonito así que los dejo viendo un poquito más del recorrido que espero que les guste mucho un poquito más del recorrido ¡Gracias! 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 Porque encontramos más ofertas, pero no Uno puede encontrar en Macy's buenas ofertas Solo es cuestión de saber el lugar Y sobre todo es más tranquilo y menos caótico Que ir a unas tiendas donde hay mucho, mucho tránsito de personas Y no encuentras tallas Y la ropa se acaba súper rápido Así que esta es una buena alternativa Les comparto Yo también soy nueva haciendo compras aquí en Estados Unidos Y por eso les comparto Donde más o menos estamos yendo a comprar las cosas De los bebés o de mi hijo mayor Pero siempre con descuento Para poder ahorrarnos un poquito Ahora sí, una vez que ya teníamos toda la compra lista Ahora era momento de lavar la ropa Así que lo que voy a hacer ahora es sacarle todas las etiquetas Para poder proceder a lavar la ropa Porque como ustedes saben La ropa siempre es maniobrada por todos Uno coge, agarra a otra persona y otra persona Entonces mejor lavarlo una vez comprada la ropa Ahora sí, acompáñenme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí, YouTube es momento de meter la ropa a lavar Y aprovechar que tenía también un poco más de ropa Así que a meter a lavar toda esta ropita nueva Espero de corazón que les haya gustado este video Muchas, muchas, pero muchas gracias por llegar hasta aquí Que Dios los bendiga Hasta un próximo videoblog Bendiciones